Mike No ya 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 Tenga, tengo Mike, tenga Ah, ahí échale Mike, ¿qué pasó? Pues estás abajo Yo no había encantado, bueno, sí había encantado De conocerte Ahora Mike, espera yo con las más grandes O sea, y me quitó el nivel Eso sí Ahora Mike, tenga No, yo tengo seis Ah, ok A ver Mike, que si con eso no se mata uno o algo Pero, 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 pero A ver, bueno, vamos allá Yo creo que están persiguiendo a otro O se están persiguiendo No alcanzo a ver el color Mirad, vamos para allá Están persiguiendo a uno Creo que ya mataron al tipo Que están persiguiendo Ahora para ver dónde están Va a estar difícil Creo que por aquí Allá están Bueno, esos son otros Vamos contra esos ¿Eh? ¿Por qué no se tumbó? O sea, ¿por qué no se cayó? Lag No, lag no fue A mí me tumbaron El mijo murió No Te llegan por atrás Vamos a buscar más Mira, allá vienen los verdes Allá vienen los verdes Me pegan los dos Está corriendo Me falta un toque Voy detrás de ti Tenían botas o algo Sí Cúbreme, cúbreme, cúbreme No, wait No, wait No ¡Suscríbete al canal!